bienvenidos en este espectacular viernes completamente en vive para toda latinoamérica las nueve en punto para todo el mundo bienvenidos y a divertirse en este espectacular viernes david aline oscar toño y asa hoy conoceremos al nuevo conductor que nos acompañará hasta el final de la nueva habitación adelante niños y a jugar espectacular programas el día de hoy tendremos muchas sorpresas juegos un nuevo conductor quédate con nosotros y descubre quién es hola chicos cómo están siéntense a disfrutar de la nueva habitación bueno no se despeguen de su compu porque ese programa va a estar muy divertido nos divertiremos tanto nosotros como ustedes y hay nuevos conductores no se pierda antes porque a él le gustan los ojos hola que tal muy bienvenidos a esto o sea con este jornazo yo creo que espera coincidencia porque hoy llega la nueva sección y nuevo conductor y pues creo que ya es tiempo claro que si él es daniel y viene a divertirse y a pasarla muy bien en este espectacular viernes adelante y bienvenido a la nueva habitación daniel a jugar todos hola En la calculadora Completamente en vivo 9 con 2 Adelante David y a divertirse Vamos a jugar y a divertirnos mucho Ahora nos volvamos mis grupos ¿Ya? ¿Listo? ¿Cuánto es? Un millón Por favor recorren a las que están allá En... Cuarto es 45 Más 89 Más 90 Más 23 Más 45 168 Un montón 262 Un montón 266 267 269 268 Ahora les vuelvo a repetir Callen y la última 271 ¿Cuánto es? 45 Más 89 Más 90 Más 23 Más 45 Piénsenle Por favor Parece que no van a ser 276 No 278 No 275 ¿Cuánto falta? 145 Más 296 Ah, ah, ah Micrófono 296 No, no, no No, no, no Ah, aquí hay chanchullo, aquí hay chanchullo A ver, a ver, esperen, esperen, esperen A ver, ¿cuánto es? 12 más 90 12 más 90 680 Más ¿Te callas? Aquí 12 más 90 más 76 354 680 612 612 612 680 612 680 680 680 Ya, sí, esa es la cantidad Pero vieron las respuestas Junto para nosotros A ver, a ver, ¿cuánto es? Sí Sígueme, sígueme Tú sígueme Esta presión aquí atrás Ahí Quiero más presión ¿Cuánto es? 678 Más 900 No sé, acá Tempo En estas vacaciones ¿Por qué no irse a divertir? Yo les recomiendo El mejor parque de diversiones De toda Latinoamérica Six Flags México Ahí podrás encontrar Infinidad de juegos Para chicos y grandes Y a un super precio Y si lo compras en línea Es más barato Además El Paso en el 2012 Está a un precio especial A solo 480 pesos ¡Qué barato! Ahorra Ahorra lo grande Y si lo prefieres También hay conciertos Miren El próximo 27 de abril Estarán los Bunkers La Gusana Ciega Este estará El 28 de abril Alexander Stan El 4 de mayo Dash Berlin Una de los mejores DJs En el teatro chino Adquiere tus boletos En taquillas del parque O en ticketmaster.com Y al teléfono 53-25-90-00 En estas vacaciones Y siempre Go Six Flags México Ahora sí Continúa Por favor Gracias Para refrescar las mentes A ver Escuchen con atención Porque no voy a revolver Cuánto es 678 Más 900 400 me alegra Más 1.002 Más 567 Más 9 3.556 3.556 3.556 3.556 ¿Qué les parece? ¿Se animan? Porque si van y dicen Que nos vieron en el programa Te regalan inscripción ¿Qué esperas? Ve al instituto y os vayan Inscríbete y estudia Síguenos en Facebook Y marca los teléfonos Que están en pantalla Vamos a un corte Vámonos una pausa comercial Completamente en vivo Para toda Iberoamerican 9.6 Regresamos Con más diversión No te muevas Ya regresamos En este espectacular viernes A Paralelos Completamente En vivo 9.12 Lelos Adelante Hola Mi nombre Y esto a la Y él es Lelo Nosotros somos Los bales Lelos 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 Toñito Toñito Ah, yo lo digo Lelos 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 Lleos ¿Quién ? No lo sé Lelos 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 ¿Cómo le llaman? ¿El papá? ¿El mamá? No, el papá no, pues. No me llaman. No me llaman todo. ¿El papá? ¿El papá de quién? ¿El papá de quién? El papá de todos. No sé, de qué me están hablando. ¿En dónde? ¿En dónde? Me gusta una dos nana. ¿Una montana? No, una montana. ¿Una montana? Sí. ¿Ese mono? ¿Ese mono? ¿Ese mono? ¿Ese mono? ¿Ese mono? Ya no sé quién es él. Yo no le metí nada. Ya es un montón. Bueno, ¿es lo cuentan? ¿Para? ¿Ese mono? Nosotros somos Pada. ¿Y él es? Lelo. ¿Ese mono? Y esto fue la sección Paralelos. 9 con 14 al ir adelante. El nuevo yogur Biobalance te aporta probióticos y fibra que llevan tu vida en balance. Por eso, mejor alimento que en equilibrio. Cuando te sientas bien, toma Biobalance. Biobalance, tu vida en balance. Ahora sí, aquí vamos a ver las 5 de HB. El retroceso de la cuenta regresiva que fue eso, por Dios santo. De la cuenta regresiva de las mejores canciones que se bailan en las fiestas. Y con esta cuenta todos vamos a bailar. ¿Con la cuenta regresiva? En el número 5, tenemos... ¡El Venado! ¡Ahora de la patria! 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 ¡No lo entendí! ¡Ahora de la patria! En el número 4, tenemos... ¡La multis! ¡Woo! ¡Qué chorica! ¡Ahora de la patria! 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 ¡Balísimo! ¡Que no es el número 3! ¿Cuál es Mark? ¡Esa es clásica! ¿Y cómo se mueven al principio de esa? ¡Ahora de la patria! ¡Ahora de la patria! ¡Habamos! 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 ¿Cuál es Mike? Qué inteligente eres De reversa, Mami De reversa, Mami De reversa, Mami De reversa De reversa De reversa De reversa Ahí vamos, el último de los dos Es la número uno, ¿cuál es? Está la mejor ¿Cuál es Mike? Rásica Rásica Rápido, porque si no, no pueden Y aquí tenemos al payaso A la vida Y creo que no se aprendió la coreografía Y final Así no se baila, eh No sabe ni su nombre Hasta ahí, porque ya no queremos que baile más No se la saben, de todos modos Aún sin planes para estas vacaciones Pues compra en despegar.com Checa estas ofertas Vuelta a Los Ángeles Por solo 325 dólares Viaje redondo A Las Vegas Por solo 193 dólares Viaje redondo O si no quieres ir al extranjero En México también hay opciones Checa el hotel El hotel en Manzana y yo Solo por 398 pesos O el hotel en Acapulco Por solamente 385 pesos Así si me dan ganas de viajar ¿A poco no? ¿A ustedes no? Despegar.com El mejor precio para tu viaje Vámonos a estrenar sección Esto se llama El rincón de Asa Y de Dani ¿Qué nos tendrán en esta noche? Adelante A pensar Bueno Quiero hacer una pregunta En este rincón Vamos a hablar de muchas cosas Pero En el de hoy Quiero tocar un tema ¿Qué opinas Que los partidos políticos ¿Qué opinas Que los partidos políticos Fallan a tu casa Querer comprar tu voto? Pues yo lo veo muy mal ¿No? Ya que El voto es libre y secreto Y tú decides Y pues Eso es una forma De manipulación Del Estado Hacia la ciudadanía Pues sí Ahora sí Como dice el comercial Supuestamente crean Eso de la fe padre Y pues Vean qué pasa Nunca sé nada Pues sí Pero es pura falsa ¿Algún otro tema? No sabes Para taparlo ¿No? Pero bueno Yo te quiero hacer una pregunta ¿Crees que La venida del Papa A México Incluya políticamente? Pues ya ves Lo que dicen Que Felipe Calderón Está a punto de aprobar Que la escuela intervenga En todo lo que sea Escuelas Etcétera Etcétera ¡Escuelas! Bueno Pues eso es lo rinconcito ¿No? Tú que te metes Yo te viven Ya todo se cree Ya no se parece a Viver Ya Comenta en mi sección ¿Qué le pasa? Que veras Producción ¿Qué pasa aquí? Le voy a denunciar A la fe padre ¿No es para Sequitos electorales? No Hay que disfrutar Si tú ¿Tú qué piensas Acerca del Papa De su venida? ¿Qué opinión tienes? ¿Qué opinión tienes? ¿Qué opinión tienes? ¿Inauguro amigo? No Según dice que viene A ratificar la fe Pero yo lo veo Como más político ¿No? Porque es año de elecciones A mi humilde opinión Yo soy de la idea Y te lo digo literalmente Y abierto Papa Si no querías venir ¿Qué haces aquí? Pues si Regresate ¿No? Si Bueno Creo que esto ya es todo Por hoy ¿No? Mi querido amigo Pues claro Y nos vemos la próxima Semana Con más de esto Con algo nuevo Del rincón De Taza Y Y Y Y Y Y ahora vamos a bailar La Taza Vamos a bailar La Taza En este espectacular viernes 9 con 19 de la noche Completamente en vivo Y para toda América Vamos a un corte Y ya regresamos Vamos a una pausa Y regresamos En este espectacular viernes Ya regresan nuevas secciones Y mucha más diversión Regresamos de voladita